¡Hola! Después de la voz del boxeo No hemos llegado los golpes Para que lo transmitan De abajo hacia arriba Ah, no sé tú Ah, yo pensé que ibas a cortar ¿Por qué? No, pensé que ibas a cortar No, dije de abajo hacia arriba Somos en la escala No crean que de arriba Algún día llegaremos a los golpes Y transmitirán La voz del boxeo Hasta peleando Cuando salga Creed 2 Vamos a hacer un crossover Ah, sí, cierto Eso sería interesante Señor Rick Andes Señor Rick Andes Para que nos digan No, no, esos golpes Así no se dan en la vida real Así es Y hacemos O podemos hacer un recuento De toda la saga de Rocky Llegando a la segunda parte de Creed Pero bueno Señor Rick Andes ¿De qué vamos a hablar En la edición 148 de Esquina del Cine? De cuatro Posiblemente cinco maravillosas películas O seis Digo, no todas van a tener su sección Pero va a haber dimensiones extrañas Ah, sí, cierto Así que vamos a empezar Mencionando una movie Que se estrenó este fin de semana Que ya habíamos hablado En episodios pasados Llamada La Habitación Que de hecho pueden checar La reseña que hicimos Sí Para Esquina del Cine Cuando hablamos del fotofilm Tijuana Sí Nosotros la vimos en marzo En San Diego Latino Film Festival Posteriormente vino a Tijuana Por el fotofilm Tijuana La comentamos Ya retomamos La reseña Que ya habíamos hecho Y también Guárdese los detalles Para Y después de eso vamos a hablar O yo les voy a hablar Creo que tú no tuviste chance De verla De Beguiled O El Seductor No soy fan de Coppola Que tengo hoy un problema Con el título Pero ya lo hablaré más adelante De Sofía Coppola Ya lo dijiste La hija Creo que la única Que todavía hace cosas Bueno Que para mi gusto Hace cosas Pues está Román Coppola Y está Nicopola Y está Nicolás Cage Que ella hace sus películas Ahí religiosas Pero Para mí Sofía Coppola Creo que es la única Que le heredó el talento Se lo absorbió Porque también el papá Ya No el hijo Hay un hermano No me acuerdo cómo se llama Creo que es Román Coppola Sí Román Es bueno Nomás que ya se perdió Ahí No sé En algo que no sabemos Y luego Usted nos va a platicar Un poquito de Cuéntenos Ah no De los dos Vamos a hablar Sí Sí Se me olvidó Es que estaba Creo que este es el intro Más largo en la historia Es que en el cine De Mayerowicz Stories Ah sí Que se estrenó exclusivamente Para Netflix Pero estuvo en Cannes Y estuvo en otros festivales Y finalmente vamos a cerrar Con el que fue El estreno Entre comillas Porque Llegó el fin de semana Y no salió Pero Pues nos invitaron Nuestros amigos de Fox México A verla Entonces es Hasta pronto Christopher Robin Goodbye Christopher Robin De Simon Curtis Así que Pues esta es la cartelera del programa Bastante extensa por lo visto Así que Comenzamos Antes de comenzar Pues tal como lo dijimos al principio Vamos a hacer un breve repasito De la habitación Nomás para que Seguramente Digo Para cuando salga este programa Nomás van a quedar como uno o dos días Esperemos Que la película siga en cartelera Al próximo fin de semana Porque si no la vieron El pasado fin Pues que se den la oportunidad De checar la habitación No y también Digo Vale la pena Mencionar la película Y también quiero decirlo Digo No nada más se estrenó Se estrenó en México Únicamente en una sala En Cinépolis Río Y en Cinemex Minarete Pero Quiero hacer una mención Para los que estamos en Tijuana Y tengan la oportunidad De cruzar Está en el Digital Gym En San Diego Está Desde el 20 O sea el viernes 20 Que estrenó Hasta el próximo viernes Entonces cuando vean Este programa Todavía van a tener la oportunidad De verla tanto en Cartelana O Nacional Como para los que están en San Diego Y si quieren dar una vuelta En el Digital Gym Va a estar como Con muy buenos horarios En San Diego También para que aprovechen Y lo puedan ver Pues no queremos andar mucho Porque ya lo habíamos comentado Un par de veces Pero nomás así como En una línea Es una antología De cortos mexicanos Por diferentes autores Ocho directores Diferentes directores importantes En México O sea tienen unos Con trayectoria Unos no tanta Pero Carlos Carrera Carlos Volado Daniel Jiménez Cacho Como director Natalia Beristain Ernesto Contreras Ivana Viladueñas Hizo la tarea Se los aprendió No Y este Me faltan Lo descontrolé Pues dice como 10 Pero bueno El punto es que Ahorita que están quizá De moda las antologías Más en el género de terror Pero Está curada que Este es una antología Que aborda como La historia de México Vista a través de Como el nombre lo dice Una habitación Tiene también un cast Muy interesante Muy bueno Cristian Ferrer Este Dagoberto Gama Sofía Espinosa Así Gloria Trevis Para mí será siempre Noé Hernández Este Muchos O sea Sí traen No y de hecho Hay por ahí En la página Una entrevista Que tú hiciste ¿No? Con ellos Ah sí Este También digo En este pequeño resumen Sí, sí Vamos a invitarlos A tanto que vean La reseña que hicimos En Esquina del Cine Cuando estuvo la película En el Fotofilm Tijuana Y también digo Aprovechando En EsquinaDelCine.com Es una reseña escrita Que hice cuando la vimos En el San Diego Latino Film Festival Y después Y después en entrevistas Pueden hacer una entrevista Que tuve la oportunidad De hacerle A María Diego Que es la guionista De las ocho historias Sí Estupendo guión Y a Noé Hernández Que es el protagonista De el último corto Eso es algo muy interesante Solamente las antologías Cada corto Tiene su propio escritor Su propio guionista Son muy raros Los casos Donde es un guionista El que escribe Todas las historias Y nomás son diferentes Autores o directores Los que las filman ¿No? El resto de las historias Entonces digo Yo es muy raro que lo diga Saben que siempre me burlo Aquí el cine mexicano Pero para mí Entre esta La de Maquinaria Panamericana Y la Región Salvaje Son las tres movies mexicanas No deben dejar pasar este año Porque seguramente Van a estar en Netflix pronto O algo Digo Hay otras que hemos comentado Como Verónica y eso Pero para mí El top tres de movies Son esas tres Y siempre es importante Verlas en cine Porque no siempre Tenemos la oportunidad Y sobre todo esta movie Que sí tiene una imagen épica Sobre todo las primeras cortas Que son como en la revolución Y ese tipo de cosas De hecho que es una película Muy redonda O sea es un estupendo guión Muy bien dirigida Muy bien actuada Producción Casting O sea todo está Como en equilibrio Pocas veces se ve eso En el cine mexicano Entonces sin mencionar Que aprovechen Que está Tanto en México Y los que estamos en Tijuana También pueden ir a La ciudad de San Diego En el Digital Gym En el Cajón Boulevard Ahí pueden Es un lugar muy Muy apacible Donde también pueden hacer Compras de colección Y así Tuvimos chance de ir Hace como de hecho A ver la región salvaje Y venden vinilos Y parece que nos están pagando Todas estas personas Para promover sus lugares Pero lo probemos Porque legítimamente Nos gusta el cine ¿No? Recuerden que ahí está La esquina del cine Pues entonces Aprovechen No dejen pasar La habitación Película mexicana Y ya Si quieren comentar Si alguien ya la vio Y quiere comentar O la vio y quiere comentar Pues adelante No me gustó Ustedes la están vendiendo De masa Y visiten la página Esquinaelcine.com Donde hay bastante material Sobre la película Y en Esquina del Cine ¿Qué episodio Es un origen? No me acuerdo Espero que Ulises Haga la investigación Y les avise por ahí Es en julio Yo sí me acuerdo Que fue en julio Cuando hablamos de la película Entonces ahí les vamos a poner Abajito el link Para que la revisiten ¿Abajo o aquí atrás? Acá atrás Perdón No sé No sabemos Decisión Te lo dejamos a ti Ulises Tú ponlo donde gustes Entonces ahí Para que revisiten La reseña que hicimos El señor Brihandes Y yo sobre Así es Entonces pues Ahora Para cambiar el foco El lente A otro tipo de historia También bastante épica Bueno Semi épica Que es The Beguile O aquí le pusieron El seductor Que te pido Tengo siempre problema Con las traducciones Porque el seductor Te vende como esta idea De que Colin Farrell Es el que va a llegar Y va a seducir a las chicas Te la venden más Como un softcore Así Cuando el concepto De Beguile Sí tiene que ver Como con atracción O la seducción Pero es como algo general Que puede ir Tanto de él hacia ellas Como de ellas hacia él Repito Estoy hablando De la más reciente película De Sofía Coppola Que yo tuve chance de ver Bueno la vi hace bastante Pero Y se estrenó en México En algunas salas En el país México Y hasta apenas Este fin de semana Llegó ya aquí A Tijuana Entonces creo que Esa era la oportunidad Para hablar de ella Porque no había tenido Otro espacio para hacerlo Y aparte yo tenía ganas De verla otra vez Porque son estas movies Que yo de pronto Se lo digo a ustedes Que a veces veo películas Que me gustan Pero no sé qué decir de ellas Entonces creo que Te da el tiempo Verla de nuevo Apenas llega a Tijuana Y creo que es de las cosas Que pueden resaltarse De la película Es la dirección Creo que es donde Coppola decide Poner la cámara Lo que yo encuentro Muy interesante Y aparte digo Siempre cuando hablamos De movies Por ejemplo Podemos hablar De un Blade Runner O cosas que usualmente La crítica da por hecho Que van a estar curadas Pero de pronto Hay cosas que siempre Así como a ti te gusta Mucho el cine mexicano Hay cierto tipo de plots Que resuenan más conmigo Entonces esta premisa Casi como de película erótica O porno De un hombre En una casa De puras chicas De entrada La premisa es ridícula La película tiene Muchos elementos comédicos Porque se crean Muchas situaciones Entre las mujeres Pero también es Un big romance gótico Durante la guerra civil Donde Ok bueno El plot va de que Es una casa de señoritas Bueno que tiene su antecedente En una previa película De Don Sigil Con Clint Eastwood Y aparte eso estuvo Basado en una novela No recuerdo el nombre del autor Pero es una novela De los 60's Se adapta en los 70's A una versión de Don Sigil Como dices tú Que esa película Es mucho más Exploitation que esta película De hecho sí Y eso es también Algo interesante La primera Tiene obviamente La mirada de los tiempos Dirigida por un hombre Bueno y actuada por un hombre Pero sobre todo La dirección de Don Sigil Aquí Sofía Coppola Cómo recontextualiza Quizá las mismas situaciones Pero ya sin entrar En temas del feminismo Y eso Pero ya del punto de vista De una mujer Y cómo le da énfasis A las miradas De las chicas ¿No? Entonces Es una casa de señoritas Es como una escuela religiosa Que de cristiana Pues instruyen a las mujeres Es en la época de guerra Entonces mientras los hombres Están peleando Pues todas las mujeres Se quedan solas en casa ¿No? Una de las niñas Son como 6, 7 mujeres Una de ellas Una de ellas Encuentra un soldado Súper mal herido De una pierna Lo Que es Colin Farrell Que es Colin Farrell Debaten entre si dejarlo entrar o no Pero dice Ok, pues Tenemos que hacerlo Es lo cristiano Que tenemos que hacer ¿No? Lo dejan entrar Mínimo hasta que sane Ya después Porque es del bando contrario ¿No? Ah, es que está en la guerra civil Ajá Entonces ¿Él es del norte o del sur? Creo que él es del norte Y ya están en el sur Sí, sí Entonces Es lo que tienen que hacer Lo que les hace buenas personas Lo dejan entrar Lo curan Pero hay donde cada mujer De diferentes edades Empieza a sentir diferentes cosas por él Nicole Kidman Que es la matrona Que es Miss Martha Pues ella es la líder Pero pues Te plantean la idea De que tiene años Que no ha estado con un hombre Kristen Dunst Es la eduina Que sueña con Que algún día un hombre Se case con ella Y se la lleve Ok, ok Ella ve esas cosas con él Está la tempranos 20 Que es el fanning Alicia Que obviamente está en su apogeo Y es con la que Colin Farrell empieza a interesarse más Porque es la más joven Obviamente Pero también las niñas Curiosamente Es la figura de un hombre Que nunca han convivido con un hombre Entonces no necesariamente paterno Pero es como esto Se encariñan Juegan con él Y hay como una relación De amistad con el señor Bueno, parella señor Que con lo mejor Que no tiene nada que ver Con lo sexual Pero es más que nada De que se llevan bien Está padre, ¿no? Les gusta ir a llevarle Les gusta a ellas Llevarle comida Bueno, a una de ellas Otra que es la niña esta La que era hija De Ryan Gosling En The Nice Guys Angry Ride se llama Ella es una de las niñas Pero ella no lo quiere Siempre lo ve como que ¿Por qué dejaron entrar a este hombre? Es del bando contrarios Yo no he visto esta Pero en la película original Está el personaje de un esclavo Aparece también aquí En esta historia Ah, no, aquí dicho Esa fue una de las grandes controversias Que se armaban alrededor de la movie Porque está en el sur En plena guerra civil Sí, sí, sí No, sí, en la original Eso fue una de las grandes controversias Que pueden ahí googlear En varios medios De que porque aquí No se incluyó ningún esclavo Aquí son puras mujeres blancas Y un hombre blanco Y problemas de gente blanca Pero pues Sofía Coppola creció En cuna de oro Entonces se entiende Sí, de que los problemas De la gente bonita Sí, sí María Antonieta Que ya llegaremos a eso Con otra película Que vamos a comentar Bueno, sí, sí Eso sí Tienes mucha razón en eso Pero sí es como Pero pues se vale, ¿no? Cada autor también cuenta De lo que conoce Desde su punto de vista Pero repito Ok, eso es la historia Y cómo se va desenvolviendo En situaciones entrechistosas Curiosamente hace poquito Aquí hablábamos con Bueno, tú no hablabas con ella Pero yo tuve oportunidad De platicar con la directora De un corto Que lo van a ver en el Bumpy Llamada Micro Castillos Alejandra Villalba Donde se habla de este debate De qué es terror realmente Si terror es nomás un monstruo Es nomás un espectro Es nomás un fantasma Y hoy ahí hablábamos De que a lo mejor No necesariamente A veces es la sensación Que la movie te quiere dar La situación de los personajes Entonces esta película Dentro de detrás De la comedia Y el drama Y el romance gótico Yo sí la planteo Como un terror Donde el slasher Como que da vuelta, ¿no? Primero entra El enemigo en casa Y luego tú tienes miedo De que él les va a hacer algo a ellas Cuando sane Y puede que a lo mejor Ligeros spoilers Pero al final Luego cómo se da la vuelta A la tortilla Y luego ellas pueden ser Las malas contra él, ¿no? Y que al final Eso es como que Ese balance de poderes Donde desconfías de él Pero luego te das cuenta Que ellas unidas Pueden ser peor Incluso que él Porque cuando él Se empieza a meter En las vidas de todas Trata de manipular Una para que lo liberen De la casa Y dos, pues Ahora sí que digo Suena como premisa Porque no quieren dejar salir Aparte Aparte es que suena como Premisa de película porno Pero es como Hasta ellas quieren Que se quede más tiempo Y él ya no quiere estar ahí En la película original También querían entregarlo Ajá Es aquí sí quieren entregarlo Pero luego Las mujeres también Como que no quieren Porque pues tenemos Un hombre en casa, ¿no? Que haga la jardinería Y se va casi en camisa Y todo haciéndolo O sea, juega mucho Con estas situaciones Pero yo creo que Lo hace muy bien Y repito Creo que la dirección De Coppola Es lo que la hace Sobresalir Creo que se inspiró Bastante en Barry Lyndon Aquí no usaron Luces de velas Pero la fotografía Está muy oscura Y sí, siempre casi Todo está iluminado Como con velitas La texturita Del film que se ve Bueno, no sé Si fue film o video Pero la película Tiene como una textura Que parece Digo, bien No fue grabada entonces Pero sí parece Como un documento De época Entonces Ah, qué padre Repito, a mí la movie Me gustó bastante Y es el tipo Como de plots Que me gustan a mí Como esta idea De una escuela A una casa de señoras O como hasta el viento Tiene miedo Como este tipo De premisas tan suaves Depende cómo las manejes Y funciona Introduces este elemento Del hombre Y cómo todas interactúan Pero aparte Las miradas Casi entre ellas No se hablan No es como esta idea De que somos recatadas Todas Pero cada una Está maquinando Siempre cosas Y naturalmente Pues repito Colin Farrell Se ve interesado más En el fanning Y ya le coquetea Entonces Por ahí empiezan a tener Como su aventura Pero también al mismo tiempo La está teniendo Con Kristen Dunst Y le dice Sí, yo te voy a sacar De aquí Nos vamos a casar Entonces él también Está engañando Ahí como Es un juego así Como de engaños Y repito Parece como novelita Así de los 1800 O de los 1900 Tempranos acá Para señoras Pero bueno Ese también Se vale Y está curada Porque para bien O para mal Tiene este toque De copola Puede que tenga Tonos feministas O no Pues yo no soy mujer Yo lo puedo evaluar Nomás como hombre Y digo Ah pues está curada Yo quisiera ser Colin Farrell No, pero Eso es lo curada Tú puedes decir Si yo fuera hombre Yo estaría suave ahí Pero te plantea Como lo siniestro También de esa situación De que cuando Y de hecho hay una línea Muy famosa en el trailer Y hasta allá Sacaron camisetas Y hashtag Que es Vengeful bitches Como perras vengativas De hecho en español Creo que es Porque es esta idea De que cuando ellas Todas se empiezan a dar cuenta De que él las está manipulando Su plan para vengarse Pues Es muy cruel O sea está como No se imaginan Así violencia Pero es algo que dices A huevo Lo van a Bueno Spoiler Lo van a atrapar Con lo mismo Que lo dejaron entrar Spoiler alert No, no Si está Para el que Si se siente ofendido A mi si me encantó La movie Si se parten Mi top ten De fin de año No se sorprendan A mi si me gustó Por eso Quería hablar de la película En cualquier momento Y pues Es como terror Yo la vendería así Como Y el trailer Si te ve como hints de terror Pero terror de una casa Y Pero no hay fantasmas Como terror gótico No hay fantasmas Y me gusta que la primer toma De la movie O de las primeras tomas Me gusta cuando las películas Hacen eso Que la primer toma Es igual a la última toma No más que en sentido opuesto O sea que se repite Como que los personajes Hacen lo mismo Pero como a la inversa No quiero dar más detalles Pero Digo Eso es cuando una movie Es como esta cíclica Y eso es todo Tiene que ver con la dirección Siempre Así que Pues bueno Creo que esos serían Mis comentarios De El seductor Así es Sofía Coppola Estoy escuchando desde hace un momento Pero no sabía que era realmente Bueno Oh Ok ¿Por qué no dimos calificaciones? Sí Sí Este Ok Está bien Está bien De Big Gile Lo doy la gran meravillosa Cantidad de cinco estrellas Ok ¿Todo bien? Ajá Cinco estrellas Cinco estrellas Oh muy bien No quiero preguntar Quién fue Pero Cinco estrellas está bien Para el seductor De Sofía Coppola Muy bien Señor Rijanes Muy buena reseña Continuamos el programa Para continuar con este maravilloso show Ahora vamos a hablar La esquina del cine Cambia La esquina del streaming Una vez más Es Cada vez se hace más común Vamos a hablar de películas Señor Rijanes No, no La esquina del streaming Porque Le pagamos a un diseñador millones Para que haga ese logo Entonces Se tiene que utilizar Se tiene que utilizar Bueno Diga el nombre de la película Que vamos a reseñar Señor Rijanes Las historias de Mejos Mejerowicz 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 De Noah De Noah Bumbach Bumbach Que es Un autor Un director bastante Indie famoso Bueno Creo que cada vez Ha dirigido cosas De más alto nivel Y que inició su carrera Con Wes Anderson Pero si Este Pues es una Es la movie de este año Porque también tiene como Sacó la de Hace Como el año pasado Hace dos años La de Walbur Young Y tiene varias Con Ben Stiller Ben Stiller Que también sale a Kevin Stiller Sale Adam Sandler Dustin Hoffman Y no sé Cuénteme Pero lo que iba a mencionar Que usted Acertadamente Con su hate Hacia el Hacia el Yo no tengo hate Solo dije que hay Se tiene que separar Hay que recordar Que esta película Junto con Okja Fueron las dos propuestas Que mandó Netflix A la pasada edición De Netflix Y las cuales Provocaron Toda esta polémica Sobre Si era cine O no era cine Y que finalmente Derivó En que Cannes Decidiera No aceptar Películas De sistemas De streaming A menos De que se estrenaran En cine Estén de acuerdo O no estén de acuerdo Pues es una discusión Que se llevó Por mucho tiempo Lo curioso Es que a mí Se me llamaba Mucho la atención Por esa razón Ver The Majority Stories Porque el director Me parece Un director bastante Eficiente Y yo supe eso De Okja Pero yo no sabía Ni de la existencia De esta movie Hasta que tú me dijiste Y dije Ah mira pues Habrá que ver Y la otra fue Que es una cinta Donde tú ya mencionaste Adam Sandler Ben Stiller Dustin Hoffman Y que Adam Sandler Se le estaba proponiendo Como la película Que finalmente Le va a dar un Oscar No sabemos que vaya a pasar Porque todavía no termina el año Todavía no se dan las Más si es una película De Netflix O sea Independientemente De que si es despectivo No decir Cine de Netflix Pero Original de Netflix Usualmente la academia No nomina películas Si no se estrenan Exactamente Mínimo una semana En cines ¿Qué? Hay que mencionarlo Es como una regla Medio extraña Pero Si se estrenó en cines La película se estrenó El mismo día Que se estrenó Netflix Hace dos semanas Se estrenó En salas selectas Y viene anunciado Precisamente Cuando tú te metes A la plataforma Dice Estreno Netflix Fulano día Y salas selectas Entonces Si le están apostando Netflix A esta película Como lo hizo En su momento Por Beast of the Nation De Gary Fukunaga Sí Con Idris Elba El gran Idris Elba Exactamente Entonces hay que ver Qué sucede Y sobre todo Que yo tengo una regla Una simple regla Para el cine Es Yo no veo películas De Adam Sandler Pero las que son Producidas por Adam Sandler ¿Pero no viste Ridiculous 6? No Bueno Intenté Pero duré cinco minutos Y la quité No Y luego dura dos horas Dos horas y feria Creo que Pero esta película No es producida Por Adam Sandler Y es estas Estas producciones Que él Toma como un reto Y creo que eso Es válido Y se le respeta A él como actor Y no se le han visto Muchas Bueno yo la que me recuerdo Bien porque me gusta El director Y me gusta Como actúa él Que es la de Punch No No Es esta Paz Vega Sale Paz Vega Latina Entonces ¿De qué va The Majority Stories? Pues es una historia Que está dividida En capítulos Tres historias Sí Es la de 12 medios Hermanos Que uno es Adam Sandler Y el otro es Ben Stiller Que ambos también Tienen una hermana Que no recuerdo El nombre de la actriz Pero también El elenco secundario Es muy bueno Y gira en torno Pues al papá De los Majority Que es Dustin Hoffman Y que todo esto Se lleva a cabo Como en el mundo Ahí del arte Que es un artista Venido a menos Neoyorquino Ajá Pero tiene este feeling Medio Woody Allen De que Se lleva Los problemas de la gente bonita Sí de la gente bonita Y gente con lana Judía No aparte Entonces Es Se mueve todo En el mundo del arte Ajá Yo creo que me encantó El personaje de la hija De Adam Sandler Que hace sus movies Intensas Sí Pero así No no Está curada Está suave Como esa idea De que Es la sátira completa De que Oh mi hija Está estudiando cine Te mando el link De su primer corto Lo que se imaginan Como un corto experimental Con desnudos Y luego ella haciendo Varios personajes Con máscaras Y máscaras Y todo Y no sé Con un zorro Y no sé Bueno eso Es un detalle Aparte Dastic Hoffman Era un gran artista También Es un artista Venido a menos Y los problemas Que él tiene Con Los primeros hijos Que tuvo Con su primer matrimonio Y la relación Que tiene con su hijo Del segundo matrimonio Que es Ben Stiller Y la relación Que todos estos llevan Y los efectos Que esa situación Tiene entre los hermanos Una especie Como de amor Odio Y también Dependencia Hacia el papá De ellos Y como también Ya a su edad avanzada Ya está teniendo Problemas de salud Y como ellos Tienen que salir Y luego ese matrimonio Extraño Con Emma Thompson Que también Emma Thompson Es una como hippie Ahí extraña Es como burla De este mundo Pero creo que Al mismo tiempo Pues quizás Está siendo un reflejo De cómo se lleva a cabo eso Pues nosotros No podríamos saberlo Porque no somos New Yorkinos Pero me gustan a mí Ese tipo de movies Bueno ya como Para entrar en detalles De la película Sí me gustan muchas cosas No pude nunca dejar de pensar En el cine de Woody Allen O sea siento que Es el referente más claro De hecho la nueva película De Louis C.K. Que está ahí Medio controversial No sé si has visto El avance y eso No lo he visto También se ve como Que tiene completa influencia De Woody Allen Que es una influencia De que es un tipo de cine Basado en diálogos En conversaciones En dinámicas familiares De romances De el pasado Y pero siempre Como con un toco de comedia Un toque de sátira Ese tipo de cosas Entonces Yo lo Pues lo digo De entrada De que como ustedes Que me conocen Saben que siempre hablo Aquí de cine Usualmente de género O géneros No necesariamente terror Pero saben Que tipo de cosas me gustan Usualmente este no es Mi tipo de cine Pero hubo bastantes detalles Que aprecié Sobre todo las actuaciones De Adam Sandler Y de Ben Stiller Y de Austin Hoffman Bueno Pero desde el grabado Él siempre entrega Cosas de calidad Bueno siempre Me retracto Pero es más fácil Afortunadamente Austin Hoffman De esta generación Entre Jack Nicholson Robert y Brad Pachino Creo que es el único Que se ha mantenido Como respetando Su carrera Porque bueno Hemos visto cosas Pero Al Pachino Haciendo movies Con Adam Sandler Pero lo que ha hecho Dustin Hoffman Curiosamente Que no es la primera vez Que colabora con Adam Sandler La hizo en la del Zapatero O Zapatero a tu medida Ah si Creo que son papeles Un poquito más A su medida Y no tanto cayendo En el ridículo En el que cayó Al Pachino O en el ridículo Que cayó Jack Nicholson O en los ridículos No necesariamente Con Adam Sandler Sino en su carrera Como los que ha caído Robert De Niro Entonces creo que Dustin Hoffman Para mí todavía Tiene mucho que dar Y este es un papel Muy interesante Y creo que Repito La relación entre Para mí Adam Sandler Ben Stiller Haciendo papeles Siéndonos chistoso Pero es el drama Por delante Y como la relación De ellos Que son medios hermanos Puede estar Como fragmentada Que aún así Siento que en ese drama Conmigo no terminó De amarrar por completo En general Los dramas Interpersonales Sentí que Como que se obsesionaba Quizá mucho Por ser chistoso O ser el sarcasmo Del mundo del arte Que realmente Siento que las O sea no entendí Realmente como Bueno No durante la movie Hasta el final Cuando tienes esa pelea Ahí en el campus Pues entiendes Que ya se están desahogando Pero No sé Como que hasta Incluso las cuestiones Personales No conectaron tanto conmigo Pero Por alguna extraña razón Es eso De que Adam Sandler Yo recuerdo Cuando era fan de él De Happy Ilmore Y la etapa De Wedding Singer Luego si hubo En esa etapa Toda Esa etapa Gran etapa central Donde yo ya no conecto Él ha sido como El omnipresente De todas sus películas Y mete a sus amigos Y a sus familiares Jack and Jill Y todo esto Sí Horrendas películas Pero está curada Que de pronto Tanto él Bueno Ben Stiller Creo que Siempre ha tenido más A pesar de que Siempre pensamos en Zoolander O cosas así Creo que él sí ha tenido Zoolander Es una de las sátiras La primera Sí, sí La segunda Olvídenla Pero la primera Es una de las sátiras Más logradas Del mundo Del espectáculo De la moda Ben Stiller Fíjate Y además Ben Stiller No es la primera vez Que trabaja con ese director Es la tercera vez Fíjate que me recordó Me recordó mucho a esta movie Me recordó mucho a la película Esta de David O'Russell Que hizo él De hecho Que fue la primera película Con Tía León Y cosas así La de Flirting with Disaster No sé cómo se llama en español No se estrenó aquí De hecho Es de los mediados De los noventas Cuando Tía León Era relevante Imagínense Fue en los noventas En su etapa de Bad Boys Y todo esto Y Deep Impact ¿No? Hay que hacer retrospectiva De Tía León Pero bueno Ella hace esta película De David O'Russell También con muy buenos actores Y Ben Stiller Creo que es Ese tipo de plots Que son entre chistosos Serios Si hay un drama familiar Es trágico media Totalmente Esa puede ser Una muy buena palabra Donde si hay un drama De peso En el fondo Sobre cómo se lleva Con los papás O los padres Y el impacto Que tienen en los hijos Sí Y te digo Y qué bueno Que mencionaste este punto De que a lo mejor Sí te gustó la película Pero el drama No conectó mucho contigo Y curiosamente Sé de amigos Que vieron la película Y ellos sí conectaron Mucho con la situación Porque son situaciones Que pueden ser Como muy personales Sin embargo Me gustó la película A mí también Me gustó el manejo Y me gusta Cuando Adam Sandler Se esfuerza Me gusta Porque creo que Recuerda Que dentro de él Hay un artista comprometido Que sea buen actor O no Es otra cosa Yo lo único Que sentí De Adam Sandler Es que se nota El esfuerzo De que está Tratando de una Interpretación buena Yo no lo vi Eso Porque tú Si me habías comentado Eso Yo sí lo sentí No sé si es mi issue Ahí con Adam Sandler Pero Porque siempre es él Con sus voces Y cosas así Pero Ben Stiller Ben Stiller A mí me parece Un estupendo comediante Y un estupendo actor Ha hecho cosas En drama Ha trabajado con Wes Anderson Trabajado con David O'Russell Con No, a Bumbag Es la tercera Si no me equivoco While We're Young Fue la última Que hizo hace como Un par de años Kenbrook fue la primera Con Naomi Watts Ajá Entonces Es un actor Que siento que Lo hemos encasillado Un poquito en la comedia Pero como director Incluso Tiene cosas muy interesantes Como La increíble vida De Walter Meary Que es una Una gran película Que pasó un poquito Desapercibida Nunca la vi Así que conmigo tampoco Entonces Creo que ahí Me gustó mucho Las actuaciones Me gustó mucho El papel de la hermana El de la hija Por ahí sale su Su ídolo Adam Driver También en un papel Pequeñito Tú me emocionaste Falsamente Porque me dijiste Oh sale tu actor Favorito Adam Driver Sale como tres minutos Es que Adam Driver Es un actor Que también ha trabajado Muy de cerca Con el director Entonces es como Ponerlo Sí es más como Te conozco Y para que salgas Para que vengas Ahorita vienes famoso De Patterson Y de Star Wars Entonces vente la movie Entonces sí me gustó mucho También el papel De Dustin Hoffman Creo Le creí los papeles A todos los actores Ese detallito De Adam Sandler Es por mi No y que A lo mejor yo estoy mal Pero es ahí Algo tiene No sé qué películas Aquí quizá en México O nosotros que somos de Tijuana A mí me gusta mucho Como una película Capta como la esencia De la ciudad En la que se está filmando Creo que eso lo logra Creo que esta Por eso me remite Lo digo por milésima vez Al cine Woody Allen Siento que él ha sido experto En capturar la esencia De Nueva York No y aparte O Martin Scorsese Entonces siento que Esta movie captura muy bien El Nueva York Van al museo Digo nunca he ido a Nueva York Pero Hasta cómo manejar En las calles Eso De que no encuentran Estacionamiento De que los parquímetros Están llenos Eso lo ves Es de Seinfeld Creo que Seinfeld Fue muy bueno En capturar una Nueva York De sitcom Pero es la ciudad Esos detallitos Me gustaron Y son cosas Que solamente Se pueden vivir En una ciudad Como Nueva York Y creo que lo representan Muy bien Entonces A mí me agradó mucho He escuchado comentarios Variados Sobre la película Entre críticos Esperaría que Netflix Le trabaje bien A la película Creo que si tiene posibilidades De entrar en algunas categorías Probablemente Fíjate que eso No es como algo De Netflix De que Cada viernes Sale una cosa nueva Salió La semana pasada La semana pasada Que hablé de Baby Seater Y salieron otras cosas Luego 1922 Sale 1922 Sale esta muy mayor Porque desde la próxima semana Viene Stranger Things El documental de Kate del Castillo Ah sí Del Chav Me extrañó que no quisieras Me extrañó que no quisieras Reseñar aquí Y los clics Los clics Este no Pero mi punto es de que También Netflix De pronto Es un vertidero de cosas De que también eso Pues por eso entiendo Las críticas de pronto De la gente De que el cine De que digan Es que llegó un momento En que Netflix Se aventó todo así como No pero o sea Gerald's Game O sea hace un Imagínate Que la emoción Para una distribuidora Una productora Estrenar una movie Sería un evento del año Gerald's Game Y probablemente una de las mejores Impresionante Yo también va a estar De mi top 10 No me sorprendan Pero pues ya O sea siento que Eso es el pecado Que comete Netflix De que todo lo va Atrasando Sale algo nuevo Pero si no lo viste La semana que salió Ya se lo llevó a la marea Lo que sigue Lo que sigue Entonces Pues eso es donde Yo veo lo problemático De que las cosas Terminen ahí Obviamente por el acceso El alcance Casi todo mundo lo tiene La facilidad pues De llegar y nomás Prender tu tele Y picarle ahí Y pero también Ya en el catálogo Dices Ay ya salió esta otra Ya salió esta otra Yo a mí me quedé Una sorpresa en 1922 Los algoritmos misteriosos Que te anuncian algo Pero deciden A mostrarte otra cosa Ok nomás es el avance Esa estrena fulana Así Bueno bueno Señor Rijandes ¿Qué calificación le va a dar A The Major of Stories? Pues unas cuatro Cuatro estrellas Repito No es una historia Que para mí trascienda Salvo como dices tú Que tus conocidos De que si tú has estado En situaciones emocionales Similares O a lo mejor Si te impactas De diferentes medidas Yo las rescato Por las actuaciones De estos dos Ben Stiller Adam Sandler Y Dustin Hoffman Entonces pues creo Y repito No es que sea mala tampoco No es el cine Que también yo Voy corriendo a ver Pero creo que Si quieren pasar dos horas Viendo una película De calidad Si unas cuatro estrellas Yo sí Cuatro estrellas Yo también le doy Y habrá que estar Al pendiente De que va a pasar Con The Major of Stories Y su apuesta Por los premios De la academia Que ya están sonando Por ahí películas Como Wonder Woman Y cosillas así Muy bien Patty Jenkins Para mejor directora Gal Gadot Mejoren Si de hecho Si lo mencionaron Como mejor actriz Bueno bueno Eso ya es otro tema Ya llegará El 2018 Y comentaremos Los nominaciones Si no nos corren antes Haremos nuestro habitual Nuestros habituales especiales Así es Pero no nos corren los óscares Así que pues estén pendientes De enero Si es que seguimos vivos Entonces si no Pues lo haremos Desde algún sótano En la ciudad Pero lo haremos De alguna esquina Sí Pero bueno Eso fue nuestra reseña De The Major of Stories Original de Netflix Señor Rijandes ¿De qué vamos a platicar Ya para cerrar La El show 148 Del estreno No estreno ¿Qué pasó con eso? No pues ¿Qué pasó? No, no Fuimos a verla Estaban los posters Este fin de semana Exclusiva de Cinemex Exclusiva Y fuimos a ver la movie Con esperanza De que saliera Este fin de semana En varios medios Me dices que ha estado saliendo Cine Premier Algunos otros medios Quizá no llegó a Tijuana A lo mejor llegó A otros pueblos De Píquico Pero tuvimos Tuvimos la fortuna De que nosotros La vimos el lunes Estuvo bien que la quitamos Ya del Del panorama De las movies Porque falta hablar De Geotormenta Que no hemos visto Que por cierto Yo sé que no aplica Y la animación Esta no se va a modificar Pero me atreví a ver Flatliners Ah ¿Y qué tal? ¿Sí? Creo que Flatliners Va a ser mi Fantastic Four De este año Porque ustedes Bueno Los que se acordarán de mí O sea Estaba a andar de Contreras Pero no se las haces Nadie la vio Yo fui defensor De Fantastic Four De todo Menos el final El final me decepcionó Pero siento que la construcción Es buena Qué interesante Flatliners creo que es buena Pero se cae al final Pero Denle oportunidad Flatliners Y no doblé La Vampire Diaries Está curada Siempre Pero bueno Vamos a hablar de Hasta pronto Christopher Robin De Simon Cortes Sí Simon Cortes Simon Cortes Que ha traído películas Como mi ¿Qué? Verano con Marlene Mi semana Week with Marlene Ha hecho como biopics Acá de Personas importantes Y ahora resulta Que esta biopic También es una biopic Es sobre el autor De Winnie the Pooh Y habla sobre la vida De Mill A.A. Mill Que es el creador De Winnie the Pooh Y la relación Que tiene con su hijo Christopher Robin Billy Moon ¿No? Le decía En el que basó En el que basó La historia Que convive con todos Sus monitos Que es el osito El puerco Y lo interesante De este personaje De Mill Es que él venía De la primera guerra mundial Un hombre Un dramaturgo De clase alta Que después de la guerra Pues vino con este El Shell Shell Bueno le llaman como Ahorita ya tiene Nombre técnico Que es el PTSD Que es el síndrome Post trauma De la guerra Entonces en esta En esta situación De quererse salir de eso Y ante una Pues un matrimonio Un poco extraño ¿No? Porque como que se llevan bien Se llevan mal con su esposa Con Harley Quinn Tienen un hijo Pero deciden irse al campo Al bosque de los cien acres Que también existía Y lo tomó para su Sí, o sea Él no inventó nada Nomás Y dijo Mira aquí hay ositos Hay cuerquitos Hay gatitos Entonces Y mi hijo ¿No? Y le arruinó la vida Pero lo curioso Es que no tiene Una buena relación Con el hijo Entonces en este intento Por tener una buena relación Se ve forzado A convivir con su hijo Por un par de semanas Y por una situación ahí Sí Y empieza a crear Esta historia Sobre su osito De peluche Su burrito de peluche Su tigre de peluche Y ahí te pone Bueno Obviamente esta es una adaptación No sabemos de todo esto Que es real Y que es libertad creativa Pero pues Esa es el origen De Winnie Poo Y como Fue un éxito comercial Pero como le trajo Tragedias y problemas A la familia ¿No? Lo curioso de la película Eso es lo que plantea Eso es lo que plantea La película Pero la película Plantea un chorro de cosas Y creo que no aterriza ninguna Por decir Se plantea Que se lleva bien Con su esposa Pero de repente La fricción de su esposa La lleva a convivir Con su hijo Hay un momento Donde ella dice Me voy a la ciudad Y luego la ven en fiestas Y luego Pero no te explican Que está haciendo Y luego Parece que está disfrutando Con el hijo Y el hijo está disfrutando Pero después tenemos Un paso al futuro Donde su hijo Ya es un adolescente Y resulta que odia todo Esta dinámica Porque le hacían bullying En la escuela Ajá Porque le hacían bullying Porque este fenómeno Fue tan grande Hasta hoy día El fenómeno Winnie the Pooh Si no me equivoco No hace mucho Hicieron como una estadística De cuál era El personaje Que generaba más En Disney Porque bueno Es una creación de Mill Mickey Mouse Que después Disney compró sus derechos Y sacaron una película Y dicen que es la que sigue Produciendo más lana En cuanto a juguetes Películas para video home Este Sing along Ya saben Para que los niños canten Todo eso Cuentos Pero todavía más que Mickey Mouse Me extraña Disney No, no, no Mickey Mouse Es Mickey Mouse Pero cuando hacen un estudio De quién aparte de Mickey Mouse Es como la marca Que les produce más lana Sigue siendo Winnie the Pooh Entonces El éxito es Abrumador Para él Que consideraba El personaje de Mill Que quería hacer una obra Que es comprometido En contra de la guerra Sí, es que eso es lo original Cuando viene la guerra Le quiere hacer el escrito El escrito que cambie La mirada de todas las personas Y su editor le dice Nadie quiere leer cosas aburridas ¿No? Pero eso es algo muy interesante Mejor inventa otra cosa Que es este cuento de niños Que viene quizá a traer Otro tipo de paz A las personas Exactamente ¿Cómo te dijiste eso? Eso pudo haber sido Lo interesante Pero como dice Pero tampoco la burda Creo que la película No se da el tiempo De explorar nada Lo único que le da Mucho énfasis Y que creo que Es lo más fuertecito Lo más fuerte De la movie Es la relación Cuando Padre-hijo Padre-hijo Cuando toda esta secuencia Como está el con Christopher Robin O su Billy Moon Que cómo le llegan las ideas Cómo llega el ilustrador Y se pone a ver Cómo dibujar el osillo Y cosas así Creo que esa es la parte De la película Que digo A lo mejor La película hubiera sido Todo esto Dom Held Gleason Hay que mencionarlo A Dom Held Gleason Y también sí tengo problema Con ese tipo de papeles Que desde su Se ve que están Completamente maquinados Para nominaciones Qué bueno que mencionas eso Porque las few picks Pueden funcionar A favor o contra Caracterizados O sea, si caracterizas a alguien Lo haces interpretar Un papel de edad Más grande o más chico Que el tuyo Se ve que quizá Lo están perfilando Para un tipo de nominaciones Que lo dudo No, bueno Esa supongo que era La idea de los productores Igual Harley Quinn O la mejor obra Actriz secundaria Pero pues es que yo Vi ahí todo el tiempo Harley Quinn Nomás Entonces Nomás sin maquillaje ¿No? Pero es Margot Robbie Ni siquiera siento yo Como su pesada Mira, si quieren nominar A Margot Robbie Ya viene la de Tonja Harley Ah, que se ve curada El trailer La biopic Entonces Que se enfoque en eso Pero mira Y que también habla Como Harley Quinn En ese promo Pero le compro más El concepto Más pop ¿No? A mí lo que me preocupaba También de las biopics Es O este manejo Que puede dar el director O los productores Es hablar a favor Del personaje O en contra Pero creo que esta película Se queda tanto en la ambigüedad Hay un punto Donde según Mill Desprecia La fama del hijo Pero luego no Entonces No es claro No es voy a spoilear Digo La historia No se puede spoilear No, al final sí Todos felices Hay redención Al final Y el papá Torturó a su niño Fue este No lo torturó Fue buleado Bueno Indirectamente Pero A raíz de que lo hizo famoso Y lo llevaban a todos los programas Volaban a Nueva York Nomás para entrevistarlo Quiso secar sus lágrimas Con dinero Fue su honey bubu Pues lo explotó En el sentido de que Mijo, mijo Tú alimentame Lo hizo crecer mal O lo hizo crecer mal Pues como cualquier niño estrella De hoy en día Es que sí es cierto Puede haber sido la visión Temprana de un honey De un rally show Por eso O sea De que explotas Pero tampoco lo logra No, no O sea Lo que voy es que eso es O que Según te cuenta la movie De que el papá utiliza al hijo Para conseguir fama Y dinero Que los va a mantener de por vida A pesar de que eran ricos De todos modos Este Pero aún así De que Entiendo por qué al niño Le hacían bullying en la escuela Pues sí Es un niño así todo Entreafeminado Porque también lo visten Como niñas Como esta ambigüedad Si quería una hija Entonces le dejan El pelo larguito Le ponen este clásico Atuendo de moñito Como andrógino Como el pato Donald Es el clásico Atuendo de marinerito Con su boinita Es niño o niña Pelo ahí Sí, sí Pelo largo Entonces O sea Imagínate un niño Que crezca en ese ambiente Famoso Luego ambiguo Andrógino Te crees mucho Luego le va a la escuela Le hacen bullying Porque escuela de puros niños Creo que es escuela Como internado Pero al final Pues la conclusión es Que Oh, te perdono papá Sé que todo lo hiciste No más Bueno Si hubiera sido Un niño de pu Nos alegró las vidas A todos No vas a tener que trabajar En toda tu vida Entiendo ese tipo de plot Si hubiera sido un plot De redención Pero no No hace nada Entonces Es donde digo Pues Yo Digo que El error Recae Único y totalmente En Simon Curtis Creo que la dirección Es muy impersonal De la película No aporta nada No sentimos nada Por los personajes Porque incluso Digo Donald Gleeson Ha demostrado Que es un buen actor Como General Hawks En Star Wars Pero aquí siento Que están como Un automático No hay No tiene alma La película Definitivamente No tiene alma Es una película Para que la veas Un domingo lluvioso En la tarde Con tu mamá Y te olvides de ella Y yo creo que sí Lamentablemente Para mí es una película Del montón De todas estas biopics Que siempre han hecho Y que no aportan Absolutamente nada Difícilmente la vamos a recordar Señor Briandes Para el próximo año Digo yo Esa es mi opinión Algo falló Y probablemente Fue el director Creo que lo mejor Era el mismo material Y si ves la filmografía El director no es Un director así de Se enfocaban a hacer biopics Quizá a uno Les han pegado Más que otros Pero pues A lo mejor Otro director Curiosamente Que con la de Marlene Monroe La de My Weekend with Marlene También pasa lo mismo Siento que no acaba De aterrizar la idea Que él quiere mostrar También ahí se habla De la fama De cómo lidiar Con la fama Que de hecho El personaje Protagónico Es este Ganador del Oscar Por Stephen Hawking Que detesto Con todo mi corazón Se me fue el nombre Sí El de Jupiter Ascending Ajá Ni me acuerdo de él Pero está padre O sea Este manejo Pero tampoco concreta nada Creo que se queda en el Ah una buena película Eddie Redmayne Es como Ah Estuvo bien Estuvo bien producida Ah ok Y después se te olvida Entonces Pues sí Así es Digo Repito Si son Completistas De la historia De Winnie Pooh Y quieren ver Cómo llegó a la mente De las personas Ahí guárdenla En su estante De películas Pues vayan Vean Espérense a que salga En DVD Y que alguien Les edite Nomás la sección Esta de la creación Porque creo que A mí Pero a mí Ni esa parte me gustó A mí pues Tampoco ahonda En la creación De Winnie Pooh Bueno Si haya sido real O no No estoy diciendo eso Estoy diciendo Que es lo único Que a mí me gustó Más o menos De la película De que Vean el cisne Y ¿Qué es eso? Es un Pooh Y si le dices Pooh Parece que no me dices Pooh Bueno Tiene buen sentido El amor El personaje de Mild Lo tengo que aceptar Y en lo que he leído Se supone que el tipo Era muy agradable Pero Creo que eso no es suficiente Para que la película Se sostengan Y creo que La actuación de la niñera Oh Si es cierto New o New ¿Qué nombre se llamaba? Tenía un nombre Kelly Mc Donald Bueno la actriz No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Personaje New New Creo que sí Que es esta actriz De Trainsporting Para los que han visto Trainsporting Es la chica Los voy a spoilear Me da igual Pero Expone que el niño Cuando crece Se va a la guerra Cuando es adolescente Y hay un momento Donde te generan La incertidumbre De que quizá Lo mataron en la guerra Entonces te ponen Al papá A la mamá A un amigo Llorando Y dices Pero creo que La persona O el actor Que te vende más La idea De que quizá Este muerto Es ella Y es lo más Como la niñera No sé Si es un personaje importante Pero digo Resultó mejor actriz Yo creo que Es ella Que logra Que el material Que le dan Lo saque adelante Porque crees Incluso la relación Que ella tiene Con el niño Desde que la vemos En pantalla Pues yo creo que Es la mejor relación Se lo ves Pero ni siquiera Hizo nada Con eso Tampoco el director Exacto Es eso Está curada el personaje Ok va a ser la relación De cómo la niñera Es la única Que lo entendió Al niño Pero la sacas Por una hora De película O media hora Tu mamá Más mamá Que su mamá Y aún así La sacas de la movie Y al final Vuelve nomás Cuando le dan la noticia Para acordarte Que era un buen Personaje desperdiciado Y porque Margot Robbie Por más fan que sea de ella No hace nada O sea nomás está Tomando tecito Comiendo galletas Se va Hirviendo bailando Se va a bailar Charleston Y ok Pues bueno Una estrella Yo también Por Kelly McDonnell Y Harley Quinn Está curada ver a Margot Robbie Pero no Pero no es suficiente Vamos a darle una estrella Una estrella A mitad Bueno yo media estrella Yo le doy una Porque si yo le doy una Y usted una Van a hacer dos Entonces si yo le doy Media estrella Una estrella Yo le doy la otra media Y ya se hace una Exacto Media estrella Para que sea una estrella Nada más No si es de una Si es de una estrella Si es de una Si la ven con su mamá Y su abuelita Si Se la Ay mira Si Winnie Pooh ¿No? Está muy bonita Ese tipo de movies ¿No? Entonces Supongo Pero no está para que gasten Un boletín No 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 Espérense a que esté en Netflix A que esté Beatbox En Claro Video En Beatbox Si todavía les gusta rentar físico Vayanse a Beatbox En Claro Video Ahí espérense Y ya De ahí la ventan Vean Con su recibo teléfono Pero bueno Entonces señor Virgen Con eso terminamos Claro Ese ha sido el programa De Esquina del Cine El día de hoy Espero que hayan disfrutado Nuestros comentarios Y si no pues Lo siento Pongan nuestros comentarios Aquí abajo Así es Y pues nomás queda Decirles dónde pueden Seguirlo a usted En Facebook Ingresen a Esquina del Cine .com Bueno perdón Esquina del Cine Y métanse a la revista www.esquinedelsine.com Y en Twitter Pueden seguirme En arroba Esquina del Cine Y me pueden seguir En Twitter En Instagram Y también Sigan en Facebook A El Vampiroscopio Usualmente no hago Este tipo de goles Pero en dos semanas O una semana y media Se lleva a cabo La primera muestra De cine de terror Bueno cortometrajes Películas Cine fantástico Y este Realizado por mí Así que pues estaría curada Que todos ustedes Se dieran una vuelta Va a ser viernes 3 Sábado 4 Cualquiera de los dos días Que puedan ir O los dos Ahí pueden ver Ahí pueden Checar la información Va a estar el programa En estos días Y pues repito Dense la vuelta Sería curada Que van a pasar Van a ver proyectos Muy muy interesantes Y pues no más También sigan aquí A telenub.tv Que es la casa Que hospeda Esquina del Cine Hospeda el Peliculeo Marcador Local Un montón de shows deportivos El boxeo Y no deportivos Ajá exacto Y pues no sé ¿Alguien algo más Que mencionar? No con eso Nos despedimos Señor Briandes Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!